Hola muchachos, saludos a todos. Bienvenidos nuevamente a un video más de nuestro canal Rolando CB, un servidor quien les habla. Vamos a estudiar en este video las señales de tránsito. Las señales de tránsito constituyen el 30% de las preguntas de tu examen teórico, ese examen que tú necesitas pasar para obtener tu permiso y comenzar con tus clases. Vamos a ver aproximadamente 50 señales importantes y también preguntas de luces en las intersecciones. Así que presta mucha atención a este material porque tiene mucha importancia en el conocimiento para pasar tu examen. Antes de comenzar quiero pedirte que si tú necesitas estudiar las preguntas del examen teórico, visita nuestro canal. Ya tenemos ahí un contenido con todas las preguntas importantes para que pases tu examen teórico en el primer intento. Suscríbete a este canal si no lo has hecho y dame tu manito arriba si este video es importante para ti. Así que ahora sí, vamos a comenzar con este video. Que tengan mucha suerte. Al conducir por una avenida principal y sientes la necesidad de regresar en U para virar en sentido contrario, ¿Cuál de estas señales indica no girar en U? Para ti, ¿Cuál de estas tres señales indica no girar en U? La respuesta correcta está en la letra B. No girar en U. Próxima pregunta. Conduces por el carril derecho de una avenida principal y quieres doblar a la derecha y te ponen la luz roja. Usted debe, dice la letra A, disminuir su velocidad y parar firme detrás de la línea peatonal. Dice la letra B, colocar las luces intermitentes y doblar despacio con precaución. Y letra C, continuar conduciendo y girar porque tienes preferencia. Para ti, ¿Cuál de estas tres letras tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra A, disminuir su velocidad y parar firme detrás de la línea peatonal. De estas señales de tránsito que aparecen, ¿Cuál de ellas indica que te aproximas a una intersección controlada por semáforos? ¿Cuál de estas señales te indica que te aproximas a una intersección controlada por semáforos? La respuesta correcta está en la letra B, esta señal indica que te aproximas a una intersección controlada por semáforos, semáforos más adelante. El tránsito de los cuatro sentidos debe detenerse. Los vehículos avanzarán por la intersección en el orden en que llegaron a ella. ¿Cómo se nombra esta señal? Dice la letra A, detención de los cuatro sentidos. Letra B, contramano y letra C, no sobrepasar. ¿Para ti cuál de las tres letras indica el contenido de esta señal? La respuesta correcta está en la letra A, detención de cuatro sentidos o lo que le llamamos parada de stop de cuatro vías. Usted tiene que girar a la izquierda en una intersección con luz verde, pero tiene delante de usted un vehículo parado en el medio de la intersección con la misma intención. ¿Qué usted debe hacer? Dice la letra A, debes esperar detrás de la línea peatonal hasta que el vehículo termine de girar para no bloquear la intersección. Letra B, puedes parar detrás de ese vehículo dentro de la intersección para girar cuando él lo haga. Y letra C, con luz verde a la izquierda, no puedes pasar, debes esperar la flecha verde. ¿Cuál de las tres letras para ti tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra A, debes esperar detrás de la línea peatonal hasta que ese vehículo termine de girar para no bloquear la intersección. Al conducir por una vía rápida, puedes ver esta señal. ¿Qué te indica? Dice la letra A, me indica que estoy pasando por una zona escolar. Letra B, me indica que es un carril restringido para determinados propósitos o vehículos, como autobuses o vehículos de transporte grupal, durante las horas pico. Y letra C, me indica que puede pasar usando ese carril para ir más lento. Para ti, ¿cuál de las tres letras tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra B, me indica que es un carril restringido para determinados propósitos o vehículos, como autobuses o vehículos de transporte grupal, durante el tránsito de horas pico. ¿Cuál de estas señales se nombra CEDA el paso? ¿Cuál de estas tres señales se nombra CEDA el paso? La señal que se nombra CEDA el paso está en la letra C, CEDA el paso. De las señales de tránsito que aparecen, ¿cuál de ellas nos indica carretera dividida que termina? De estas tres, ¿cuál es la señal que indica carretera dividida que termina? La respuesta correcta está en la letra B, carretera dividida que termina. ¿Cuál de estas señales indica que no puedes pasar a otro vehículo? ¿Cuál de las tres te indica que no puedes pasar a otro vehículo? La respuesta correcta está en la letra C, no pasar a otro vehículo en esa zona. Esta señal te indica que tú no puedes pasar a otro vehículo cuando veas esta señal en esa zona. Al conducir por una autopista y tienes la intención de tomar una rampa de salida, deberás bajar tu velocidad. ¿Cuál de estas señales te indica la velocidad apropiada? ¿Cuál de las tres te indica la velocidad apropiada para una rampa de salida? Pues la velocidad apropiada en una rampa de salida está en la letra C. Cuando vayas a entrar en una rampa de salida para salirte de una vía rápida, la velocidad adecuada serían 30 millas por hora. Si usted quiere girar a la derecha, ¿Cuál de estas tres señales te lo prohíbe? Si usted quiere girar a la derecha, ¿Cuál de estas tres señales te lo prohíbe? Pues la respuesta correcta está en la letra B, prohibición de doblar a la derecha. Cuando veas esta señal, no puedes girar a la derecha en esa intersección. Una flecha amarilla señalando hacia la izquierda nos indica, dice la letra A, que los vehículos que avanzan en esa intersección deben parar si pueden porque la flecha va a cambiar a roja. Dice la letra B, que usted debe continuar con precaución. Y letra C, que debes parar firme detrás de la línea peatonal. Para ti, ¿Cuál de las tres letras tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra A, que los vehículos que avanzan en la intersección, cuando pongan la luz amarilla deben parar si pueden porque la luz va a cambiar a rojo. Así que, siempre y cuando vayas avanzando por la intersección y cambie la luz a amarilla o a flecha amarilla, debes parar si puedes, porque ¿Qué va a venir después? Pues la roja. No avanzar en calles y carreteras de sentido único donde no puedes entrar. Puedes ver esta señal si ingresas en una rampa o en una autopista en dirección contraria. Gire, ¿Cuál de estas tres señales se ajusta a este contenido? No avanzar. Para ti, ¿Cuál de las tres indica no avanzar, no entrar? Muy fácil. Pues esa señal está en la letra B, no entrar, no avanzar, siempre vas a ver esta señal en una rampa de entrada de una autopista en sentido contrario. ¿Cuál de estas señales indica que te aproximas a una rotonda? ¿Cuál de las tres te indica rotondas, que te aproximas a una rotonda? La respuesta correcta está en la letra B, rotondas o que te aproximas a una rotonda. Líneas amarillas dobles continuas indican, dice la letra A, que los vehículos que avanzan en cualquier dirección no deben pasar ni cruzar estas líneas, a menos que giren a la izquierda cuando sea seguro hacerlo. Dice la letra B, los vehículos con doble línea amarilla pueden rebasar a otros autos en esta zona. Y letra C, que los vehículos pueden conducir más lento de lo normal. Para ti, ¿cuál de las tres letras tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra A, los vehículos que avanzan en cualquier dirección no deben pasar ni cruzar estas líneas, a menos que giren a la izquierda cuando sea seguro hacerlo. Ojo con las líneas amarillas continuas. Próxima pregunta, línea blanca simple discontinua indica, dice la letra A, que puedes cruzar esta línea para cambiar de carril cuando sea seguro hacerlo. Letra B, letra B, que está prohibido rebasar a otros automóviles. Y letra C, que debes rebasar fuera de la carretera pavimentada. ¿Cuál de las tres letras para ti tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra A, puedes cruzar esta línea para cambiar de carril cuando sea seguro hacerlo. Una luz amarilla intermitente en una intersección te indica que el conductor debe, dice la letra A, realizar una parada y chequear el tráfico que se aproxima. Dice la letra B, disminuir la velocidad y proceder con precaución. Y letra C, proceder como si estuvieras en una parada de stop de cuatro vías. ¿Cuál de las tres letras para ti tiene la respuesta correcta cuando usted ve una luz intermitente amarilla en una intersección? ¿Cómo debes proceder? La respuesta correcta está en la letra B. B, debes disminuir la velocidad y proceder con precaución. Próxima pregunta, cuando llueve, conduzca despacio, no acelere ni frene de repente, gire a muy baja velocidad. ¿Cómo se nombra esta señal? Dice la letra A. Cruce para animales. Letra B, superficie resbaladiza. Y letra C, puente angosto. De estas tres letras, ¿cuál tú crees que sea la que tiene el significado correcto para esta señal? Pues la respuesta correcta está en la letra B, superficie resbaladiza. Recuerden, miren esta señal, superficie resbaladiza. Carril central de giro. Carril central de giro. El carril central de giro se comparte para girar a la izquierda en ambos sentidos de circulación. ¿Cuál de estas tres señales lo indica? Para ti, ¿cuál de las tres indica carril central de giro? La respuesta correcta está en la letra C, carril central de giro. Cualquier conductor, ciclista o peatón que se acerca a un cruce de carretera o de ferrocarril debe detenerse a menos de... Dice la letra A, 100 pies, letra B, 300 pies y letra C, 50 pies. Si usted llega a una intersección de ferrocarril y se tiene que detener, ¿a qué distancia se tiene que detener? ¿Cuál de las tres letras tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra C, 50 pies. Está llegando a un punto donde otro carril de circulación se une con el tuyo. Tenga cuidado con el tránsito y esté preparado para acceder el paso a otros conductores si es necesario. ¿Cómo se llama esta señal? Dice la letra A, tránsito que se integra, convergencia. Letra B, superficie rebaladiza. Y letra C, termina el pavimento. ¿Cuál de las tres señales indica o tiene la respuesta correcta? En este caso, la respuesta correcta está en la letra A, tránsito que se integra o convergencia de tránsito. Está yendo en sentido contrario, no avance más allá de esta señal, gire de inmediato. ¿Cuál de estas señales lo indica? De estas tres señales, ¿cuál te indica que usted no debe entrar por ahí, que está equivocado, que va en sentido contrario? La respuesta correcta está en la letra A, sentido contrario. Está yendo en sentido contrario. Reduzca la velocidad y tenga cuidado con los niños que cruzan la calle. Deténgase de ser necesario y obedezca las señales de los guardias de cruce. ¿Cuál de estas señales pertenece a este concepto? ¿Cuál de las tres señales pertenece a este concepto que hemos narrado aquí? La respuesta correcta está en la letra B, zona escolar. Usted ve estas señales que usted está pasando por una zona escolar. Preste mucha atención. Cuando hay guardias de seguridad, esté preparado para detenerse si se lo indica. No ingrese su vehículo si es más alto que la altura en esta señal. ¿Cuál de las tres señales indica esta afirmación? ¿Cuál de las tres señales indica que no ingrese en un lugar donde su carro es más alto que esta señal? La letra correcta es la letra C. Si usted va a pasar por debajo de un puente, va a haber esta señal. Y si su carro es más alto que esa altura, usted no puede pasar por ahí. Señal de altura en los puentes. ¿Qué te indica esta señal de tránsito? Dice la letra A, detención de cuatro sentidos más adelante. Letra B, ceder el paso. Y letra C, no avanzar. ¿Cuál de las tres para ti tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra A, detención de cuatro sentidos más adelante. O sea que se aproxima una parada de stop. ¿Cuál de estas señales se nombra giro pronunciado a la derecha? ¿Cuál de las tres te indica giro pronunciado a la derecha? La letra correcta está en la letra C, giro pronunciado a la derecha. Una línea blanca entrecortada indica que los vehículos circulan, dice la letra A, en la misma dirección. Letra B, en sentido contrario. Y letra C, ninguna de las anteriores. Para ti, ¿cuál de las tres letras tiene la respuesta correcta cuando tú estás en presencia de una línea blanca entrecortada? La respuesta correcta está en la letra A, en la misma dirección. Cuando usted está circulando por una avenida y tiene líneas blancas entrecortadas, los vehículos circulan en igual dirección. ¿Qué significado tiene esta señal de tránsito? Letra A, no entrar. Letra B, no girar. Y letra C, ceder el paso más adelante. La letra con la respuesta correcta es la letra C, ceder el paso más adelante. Usted puede identificar que está circulando en una carretera de sentidos opuestos cuando se le muestra una señal como esta. ¿Cuál de las tres de estas señales indica que usted circula o va a circular por una carretera de sentidos opuestos? La respuesta correcta está en la letra A, señal que indica carretera de sentidos opuestos. Las líneas blancas, dobles, continuas nos informa, dice la letra A, que no permite cruzar una línea doble continua ni para cambiar de carril. Letra B, que puedes cruzar esta línea para cambiar de carril cuando sea seguro hacerlo. Y letra C, que puedes rebasar un auto en esta zona. ¿Cuál de las tres para ti tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra A, que no permite cruzar una línea doble continua ni para cambiar de carril. El puente es lo suficientemente ancho para dos carriles de tránsito, pero con muy poca separación. Permanezca en su carril. ¿Cuál de estas señales indica puente angosto? ¿Cuál de estas señales indica puente angosto? O puente estrecho. La respuesta está en la letra B, puente angosto o puente estrecho. ¿Cuál de las señales nos informa que esté atento a los animales que cruzan la carretera? En particular, durante las horas de penumbra y por la noche. ¿Cuál de las tres letras te tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra A, cruce de animales. ¿Cuál de las tres señales nos informa de reducción de velocidad? ¿Cuál de las tres señales nos informa de reducción de velocidad? Aviso anticipado de un cambio próximo en el límite de velocidad. Para ti, ¿cuál de las tres señales indica aviso próximo de cambio en el límite de velocidad? La respuesta correcta está en la letra B, cambio próximo en el límite de velocidad. Los carteles y señales de construcción y mantenimiento están pintados de color. Dice la letra A, azul, la B, verde y la C, naranja. ¿Los carteles de construcción de qué color están pintados? La respuesta correcta está en la letra C, de color naranja. Todos los carteles de construcción y mantenimiento de carreteras están pintados de color naranja. Cuando hay una zona baja en la carretera, usted debe avanzar lentamente y esté preparado para detenerse y esquivar las zonas si están llenas de agua. ¿Cuál de estas indica hundimiento? ¿Cuál de las tres señales indica hundimiento? La señal que indica hundimiento está en la letra C, hundimiento. Mencione cuál es el significado de esta señal. Dice la letra A, reducción de carriles. Letra B, carretera dividida adelante. Y letra C, finaliza la carretera dividida. Para ti, ¿cuál es el significado correcto de esta señal? La respuesta correcta está en la letra A, reducción de carriles. ¿Cuál de estas señales indica carretera en zig-zag? Hay varias curvas adelante. Conduzca lentamente y no sobrepase a otros vehículos. Carretera sinuosa. ¿Cuál de las tres indica carretera sinuosa o carretera en zig-zag? Muy fácil. La respuesta correcta está en la letra A, carretera sinuosa o en zig-zag. Próxima pregunta. ¿Cuál de ellas indica señal de detención? Debe detener su vehículo por completo en la línea de detención. Para ti, ¿cuál de las tres indica que te tienes que detener detrás de la línea peatonal o la línea de alto? La respuesta correcta está en la letra C, señal de stop o señal de parada de stop, que es la que indica que te tienes que detener por completo detrás de la línea peatonal. ¿Cuál de estas señales indica cruce para peatones? ¿Cuál de las tres te indica cruce para peatones? Pues cruce para peatones está en la letra B, cruces para peatones. ¿Cuál de las señales nos informa no girar? ¿Cuál de estas señales nos informa no girar? No puede girar a la derecha o a la izquierda en esta intersección. Para ti, ¿cuál es la señal de no girar ni a la izquierda ni a la derecha en la intersección próxima? La respuesta correcta está en la letra A, no girar. Cuando una luz de control de tránsito cambia a rojo, usted debe, dice la letra A, detener su vehículo por completo en la línea de detención. Permanezca detenido hasta que la luz se ponga verde. Letra B, avance pero solo si la intersección está despejada. C, da el paso a los peatones en la senda peatonal y a los vehículos que aún se encuentran en la intersección. Y letra C, proceder con precaución para evitar un accidente. ¿Cuál de las tres para ti tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra A, detener su vehículo por completo detrás de la línea de detención. Permanezca detenido hasta que la luz se ponga verde. Un sentido. Debe avanzar solo en el sentido de la flecha. ¿Cuál de las siguientes señales indica este aviso? ¿Cuál de las siguientes señales indica este aviso? Un sentido. Pues esta señal está ubicada en la letra A. Un sentido. O sea, one way, una sola vía. La carretera desciende adelante. Reduzca la velocidad y esté preparado para cambiar a una marcha inferior para controlar la velocidad. ¿Cuál de las tres señales indica colina o pendiente? ¿Cuál de las tres señales indica colina o pendiente? Pues la señal que se nombra colina o pendiente está en la letra B. Colina o pendiente. Cruce de caminos. Un camino cruza la carretera principal adelante. Mire a la izquierda y a la derecha para comprobar si se acerca tránsito. Identifique esta señal. ¿Cuál de las tres señales indica cruce de caminos? ¿Cuál de las tres para ti indica cruce de caminos? La señal que indica cruce de caminos está en la letra C. Cruce de caminos. Si observa un vehículo con este símbolo en su parte trasera, significa, dice la letra A, vehículos de combustible. Letra B, vehículos de emergencia. Y letra C, vehículos de velocidad lenta. ¿Cuál de las tres para ti tiene la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta está en la letra C, vehículo de velocidad lenta. Cuando veas este cartelito en un vehículo pegado, es que el vehículo se mueve lento. Cuando usted va entrando en una intersección y la luz cambia de verde a amarilla, debes, dice la letra A, acelerar tu vehículo antes de que caiga la roja. Letra B, detener tu vehículo si puedes porque la luz va a cambiar a roja. Y letra C, detenerte rápidamente porque está prohibido pasar con la amarilla. ¿Cuál de las tres tú crees que sea la respuesta adecuada? La respuesta adecuada está en la letra B, detener tu vehículo si puedes porque la luz va a cambiar a roja. Detener tu vehículo si puedes porque la luz va a cambiar a roja. Las señales verdes de guía, dice la letra A, proporcionan información sobre direcciones y distancias. Letra B, dirigen a los servicios tales como gasolina, alimentos, moteles y hospitales. Y letra C, señalan lugares naturales, parques y áreas de importancia cultural e histórica. Para ti, ¿qué significado tienen los carteles de guía de color verde? La respuesta correcta está en la letra A, proporcionan información sobre direcciones y distancias. Las señales azules y blancas nos informan sobre, dice la letra A, sobre una próxima vía de ferrocarril que se aproxima. B, los servicios tales como gasolina, alimentos, moteles y hospitales. Y C, los servicios de aeropuertos, playas y parques. ¿Cuál de las tres letras indica este servicio? La letra C, la letra B, servicios tales como gasolina, alimentos, moteles y hospitales. Si estás conduciendo por una autopista y ves encima de tu carril este cartel, debes saber, dice la letra A, que si te quedas en ese carril, te saldrás de la autopista en una rampa de salida. A, ve que ese carril es para ir más rápido. Y C, que ese carril está reservado para ciertos vehículos en horas pico. Para ti, ¿cuál de las tres es la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra A. Si te quedas en ese carril, te saldrás de la autopista en una rampa de salida. Y bien muchachos, hemos terminado con este repaso de las señales de tránsito y leyes en las intersecciones. Estúdiate este video y repítelo cuantas veces te sea necesario hasta que te sientas que reconoces el significado de cada señal. Fue un placer para mí hacer este video para ustedes. Suscríbete al canal, dale un clic a la campana de notificaciones y dame tu like, porque este es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final y que tengas mucha suerte en tu examen.